Esta noche voy a emborracharme Pensando en los besos que ya no podré darte Dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que me causó una ilusión Y al final me dañó el corazón Dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que le entregué todo mi ser Y al final no me supo querer Ya me hace falta una buena peda Pa' olvidarme del daño que me hizo ella Pero el alcohol me acompleja Y me dice que ella se aleja Que la verdad ya no eres mía Dame otro traguito de tequila Que tu recuerdo me hace triza Y por todos lados solo veo esa sonrisa Prometiste que no me dejarías Que de mi lado nunca te irías Que por siempre me amarías Pero esas palabras fácil se te olvidan Fácil se te olvida Todo lo que decías Todo lo que decías Dame otro tequila Que voy brincando de cantina en cantina Y dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que me causó una ilusión Y al final me dañó el corazón Dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que le entregue todo mi ser Y al final no me supo querer Ya no puedo más Tu recuerdo me hace mal Solo me quiero emborrachar Pa' dejarte de extrañar Él quizás Él tal vez Él no sé si te vuelva a ver Pero esto que siento siempre va a permanecer Porque te has quedado Tatuada en mi piel Y ahora estoy aquí No me supo querer Y ahora estoy aquí Emborrachándome Dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que me causó una ilusión Y al final me dañó el corazón Dame otro traguito de tequila Para olvidarme de esa niña Que le entregue todo mi ser Y al final no me supo querer Esta noche Voy a emborracharme Pensando en los besos Que ya no podré darte Es Roberto Romeo Desde Auténticos Music Chaco en los controles Desde la H, Texas Y de Saltillo pa'l mundo ¡Jajay! ¡Gracias! Tchau 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 Gracias por ver el video.